Kurt Cobain El trofeo para Kurt Cobain Se lo llevan afuera Afuera quedamos el cheque Vámonos donde están las miles de personas Vámonos para afuera todos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡A todos los que están presentes esta noche! ¡Gracias! ¡Gracias a todos ustedes! Se han votado al 9966 Por sinceras felicitaciones En este momento Gerente legal Gustavo Va a firmar el cheque Y se lo va a entregar Una mesita por favor En estos momentos Gerente legal De Frecuencia Latina Gustavo Va a firmar El cheque Mejor dicho Va a firmar el mismo El cheque Con los 25 mil dólares Que se lleva Nuestro Kurt Cobain Más El trofeo De Yo Soy Es demasiado De verdad Gracias Lima Gracias Callao Gracias Perú ¡Gracias Arequipa! Es punto Señor Díganme usted Es un honor Es un honor Para Frecuencia Latina Y para todo el Perú Hacer la entrega de este premio Felicitaciones Muchísimas gracias A todos ustedes Aquí presentes Gracias a todos Gracias al jurado Gracias público Gracias Gracias participantes Frecuencia Latina Listo para cantar Y con usted Kurt Cobain ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!